Mi gente linda y hermosa, estamos aquí para ver la God Level. Dicen que es... Mi gente linda y hermosa, estamos aquí para ver la God Level. Por favor, esto es algo que nunca se olvida, es como andar en bici. Mi gente linda y hermosa, estamos aquí para ver Jace contra Teorema, una batalla de la God Level que fue hace nada, hace dos días. No sé nada del formato, no sé nada ni quién ganó. ¡No puedo ver esto sentada! ¡Arriba todo el mundo! Niño de un anillo hacia Saturno, hoy vine improvisar con este talento rotundo, no hay nada que demostrar, solo venir a rapear y punto. Que dice Medellín, que me le pase la mano, tú sabes, hermano, que tengo la letra dos, que me relleno a ti, pero la tengo que en una, la tengo que en dos, 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 la vuelta a la luna, roda a la montuna, así que me dispara a mi plan. ¿Qué coño ha dicho? Mi jugo en uno, dos, tres, mi hermano, tengo fuego interior como muerte, tú no preguntes por qué, es que no te responderé, y preguntas por qué huevo, que hago fuego y también fe. Veo un teorema un pelín desconcentrado, de momento al principio le cuesta un pelín, y el Jace está muy tranquilo, cuidado con eso. Pero el teorema va a remontar. Veo un teorema con los pupilos, ¿qué pasó? La gente sabe que no pone pausa, los paisas se hacen mis causas, hermano, pausa. Esto no pausa, ni pausa tiene, pero tú eres el causa más yo el que causa level. Esto está dentro de mis genes, esto por si te preguntas, esto qué causa tiene. Esta es mi causa, represento al caos, al caos y la confianza, al caos y la templanza del Kip Hop, es el caos y la templanza, al revés, como la carta del tarot. Perdonad por qué se para a veces, pero es la retransmisión original, ¿vale? No soy yo, ni no soy yo. ¿En serio fue tan mala la retransmisión? La consecuencia. Mejor tener paciencia, porque tú sabes que Jace te rompe con supervivencia, esto es sentido de pertenencia, hoy ya contra mí vas a perder la competencia. Yo no voy a perder la competencia, yo soy como una tortuga porque avanzo con paciencia. Estoy hablando con la conciencia, gritando el tercer ojo que tengo, clarivinencia. Esto es rap por esencia, el Theo ninguna se la piensa, esto me daría vergüenza y mucho más contra mí. Tú hablas de formas y el Theo deforma el Free. Todas las calzos, Modern Warfare 3, bueno, llámame Warzone, porque entré en su mente y solo con un botón hago que todos se conecten. Que se desconecten, que se desconecten si yo tengo el key, si al final es el extraterrestre el que está aquí. Y tú me hablas de que te formarás el Free, entonces que el Free tenga forma depende de mí. Así nomás te la respondo, estás en paz, te vas al hondo, voy atrás, hermano, el combo, el gran combo. Y no este Puerto Rico, Medellín, hermano, yo te complico, yo te mando para el gym. Soy como Jim de la cuna, el King de la cuna, porque empiezo con el beat y esta shit no es de pluma. Yo lo improviso así, con el beat no hay ninguna. Tranquilo como un gato, pero fuerte como un puro. ¡Se acabó, se acabó! Bro, los dos están fortísimos. He visto a Jace muy centrado, se deja llevar como los minutos, pero como que ha incluido un poco la magia que tienen sus minutos y lo han traducido en el 4x4 de una manera muy bonita. Estoy viendo algo, estoy viendo una evolución de Jace. ¡Viva! Yo te muestro el equilibrio, sigo la corriente de mi torrente sanguíneo. Yo te muestro mi dominio, es la luz sagrada la palabra del raciocinio. Y en el espacio vino, anda más despacio, yo te ocasióné dolores en el intestino. Si rapeo con el alma, no solo por palmas, tú lo sabes, por eso te salvas. Algunos rapean y solo cantan, por la aprobación, no por el don de la palabra. No, 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 no. No, 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 no. Yo traje mi lirica al arma. Hoy las líricas cambian y no soy quien habla, las estadísticas parlan. Lo ocupo en un punto justo cuando el micro está en el corazón, razón, visión profunda. Con mis labios sabios, yo cambio lo rotundo. Abro todos mis labios sabios, abro labios, cambio el mundo. Estoy en uno, dos, por tres. El micrófono lo tengo por rapear hasta en inglés. Y puedo hacer que se caigan a las torres de Grecia. Rapear con Teo es fumar o huye anestesia. Luego al punto, como en Venecia, como en Italia, la conciencia regresa. Comparar mi freestyle es una pintura de Leonardo da Vinci, renacentista. O como un Miguel Ángel. Si rapeo, calla el diablo. Si rapeo, canta un ángel. Si rapeo, hablo Dios. Y no es solo por mí. Todos tenemos esta voz. Todos tenemos esta conexión, mi hermano. Por eso en Colombia me levantan las manos. Ustedes son mis hermanos. Hoy gana el rap chileno. Hoy muere el rap peruano. Es muy bello, es muy bello. Y estoy muy orgullosa de que haya conseguido retomar su nivel. De hecho, tenéis una entrevista que le hice a Teorema en la descripción. Tuvimos una conexión muy bonita, por si queréis conocer un poco más a Teorema. En el momento tenemos una batalla muy potente. En el que al principio iban los dos un poco más técnicos. Luego en la segunda es como que se han relajado más y han sacado su parte más artística y libre. Dios, me está encantando. O sea, no sé quién quiero. De hecho, quiero que haya réplicas para disfrutarla más. A ti ha faltado batallas como estas realmente. Tampoco soy la biblia negra. Tampoco soy la biblia blanca. No, pero tu flow se desintegra y te quedas sentado en la banca. La gente de Medellín está con Teo porque sabe que soy el Sayayin. El Sayayin de verdad. Y así me dicen, soy un Sayayin de verdad. Y hoy vine a matar a Freezer. Sea corte o sea blan. Sea corte, no me el corte, pero que sea rap. Dj sonico detrás, Dj sonico detrás. Son mis cólicos de rap. A los alcohólicos de rap. ¿Cómo domina el escenario? Teorema se está comiendo el escenario. Se mueve muchísimo, pero no se mueve en plan exagerado. Se lo dije en la entrevista, es puta magia. Los tengo a todos así prendidos. El micrófono está al sonido. Oye, niñito malagradecido. ¿Quién se mintió tanto? ¿Qué crees que vas a poder conmigo? ¿Tu papá o tu mamá? ¿Tu hermano o tu prima? ¿O si no, nadie más? Este es el verdadero rap. Debo pasar a la siguiente. Dj que descansa en paz. Que te descansa en paz. Cállate en la boca y niña para atrás. Hermano, yo soy bueno. Tú eres bueno. Yo soy más. ¿Quién te mintió? Ni mi mamá. Ni mi papá. A mí me enseñaron siempre a hablar con la verdad. Por eso es que me mantengo real. No tengo a ningún rapper. Ni en altar. Ni en pedestal. Y tú dices de la biblia. Tu biblia es de cristal. Porque dicen muchas cosas y todas terminan mal. Es imposible que ganes porque tú no tienes free. Si yo rompo todos los templos, no puedes contra mí. Y dicen que vas a ganar, pero no eres MC. Porque si yo muero, igual estás negro por mi país. Pero eso no va a pasar mientras yo esté aquí. Porque tú eres solo un yagibumi y un proyectil. Eres como un chistecito, un chismecito a este ritocito. Y yo hasta te rompo electrolitos. Al respecto, chicos, te cuento lo que vomito. Si yo llevo, me elevo y llego hasta el infinito. Tú eres el Teo. Sé que tú eres mi hermanito. Pero te voy a romper porque gano cuando compito. Lo amo por mi mamá, por mis hermanos. Por Michelle y por toda la gente que amo. Por ese nivel, el papel que yo amo. Hoy día voy a ganar por el free pal peruano. Ruido, 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 ruido. Me tengo que concentrar mucho porque me gusta mucho seguir la línea argumental. Tiene muchísima coherencia y tengo que estar para no perderme ni una palabra. Porque es muy bello lo que hace Jace. Vamos a conocer el veredicto del jurado. A la cuenta de tres. Réplica. Réplica. Puede parecer una exageración, pero esto hacía falta. Ey, 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 ey. ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Tres, dos, uno! Creo que el primer patrón de Jace no ha sido muy convincente y Teorema ha respondido, cuidado con eso. Venga, arriba. Venga, arriba. Tengo claridad en la actualidad, rapear es mi especialidad, tengo la cualidad, el micro lo tomo con responsabilidad, aquí tienes mi habilidad, rapeando con tranquilidad. Rapeas con tranquilidad, aquí va mi habilidad, yo tengo más lírica y más balística. Estás rapeando demasiado agresivo. Tú, en el siguiente patrón, haces lo que él te ha pedido que es rapear más tranquilo, le estás otorgando veracidad a lo que él dice. Estás diciendo que tú escuchas a tu rival y le haces caso, por lo tanto, su opinión es algo a tener en cuenta. Es una idea mía. Más parece que no tiras una ni una específica. No tiro ni una específica porque todas las improviso. Porque creo infierno, también creo paraíso. Porque a los enfermos dejan de ser esquizo y te mueren mirando al espejo como Narciso. Yo no me muero, nunca he sido Narciso. Ey, yo, hermano, tú te olvidas lo que te hizo. Estás esquizo, creaste el infierno y el paraíso. Pero yo soy el purgatorio de los hechizos. Sale cara mi mente, no tengo ninguna preparada y tengo mi espada vigente. Te tiro bala, escala en mil frentes. Esta batalla está ganada, vamos para la siguiente. ¡Se acabó, se acabó! ¡Qué bello, qué bello, qué bello! A pesar de que la batalla en general me parecía réplica, dieron réplica, luego para mí es claramente de Teorema. Jayce ha tenido un patrón que me ha parecido muy buena respuesta y es cierto que ha conseguido como hacer que Teorema haga lo que quiera durante un patrón. Sí que es cierto que Teorema ha hecho un poco lo que el otro ha querido, pero luego ha seguido en su mambo y ha respondido muy bien. Y para mí es de Teorema definitiva, o sea, tengo menos dudas que aquel que sabe que el agua es transparente. ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Teorema! Ojo a mi siglo XXX votando réplica, me sorprende. Muy buena batalla, muy disfrutable para mí de las mejores batallas que hemos tenido últimamente. Totalmente freestyle, se nota que no hay nada preparado, se nota que ha sido pasión, que se ha juntado arte, han sido dos elementos muy potentes, ha sido puro fuego. Y yo creo que es lo que necesita el freestyle, que es freestyle bueno. Os voy a enseñar mi agenda de la universidad. Decidí comprar esta que a priori puede parecer un poco cursi, pero me parece que tiene mucha clase. Mirad qué belleza. Mirad por favor las flores. Voy a ir a la universidad. En una semana empiezo mi doble carrera de Derecho y Filosofía. Mirad qué belleza, esto es clase. ¡Esto es clase!